¿Qué es la ley del metro? Es una compañía que se va a llamar Metro de Panamá SA, que es la que va a ser la dueña y la que va a ser la regente y la administradora de los fondos, de los trenes y de todo lo que tenga que ver con el metro. Es decir, ya no va a haber Secretaría del Metro. En el futuro va a haber Metro de Panamá SA, que esperamos que ya comience en el año 2014. Esta es una empresa 100% propiedad del Estado. No hay acciones privadas. El 100% son propiedad del Estado y tiene la función de planificar las siguientes dos líneas. La línea 2 a Tucumén y la línea 3 al oeste, es decir, a Panamá Pacífico, a Rayán y Chorrera, que son las próximas dos líneas que vienen para los próximos años. Metro de Panamá SA va a tener la función doble de, por un lado, planificar y por el otro lado, operar. Muchas gracias.